Y aquí estamos con el queridísimo Franklin Vázquez, que teníamos un tiempecito que no lo veíamos. Franklin, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? Yo diría que bien en el sentido general, porque estoy vivo. Estamos vivos, que es lo importante. Economista, especialista en negocios y la verdad una autoridad en estos temas. Así que bueno contar contigo, Franklin, para que nos cuentes el impacto del COVID en las microfinanzas. Porque yo pienso que ahí hay que dar duro. Porque en las microfinanzas siempre se busca la forma. Quiero empezar por agradecer la invitación de nuevo a este programa que me fascina. Te sigo permanentemente. Y tú sabes que la pequeña y mediana empresa y la microempresa en el sentido general es la que más ha sufrido por el efecto de la pandemia. Absolutamente. Es enfocada en una crisis económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la microfinanza que trabaja con microempresas? Que ese sector trabaja sin garantía. Es decir, da préstamo a gente que no tiene garantías. Entonces, fíjate, en un proceso de pandemia, los negocios cierran. Se suspenden los trabajadores. No hay producción. No hay proveedores. ¿Cómo quedan esas microempresas? Y obviamente, ¿cómo quedan las instituciones que le prestan a esas microempresas? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a debatir en un conversatorio que tenemos este jueves 2 de julio a las 7 de la noche por Zoom. Ya tenemos una cantidad de invitados y de participantes que se han inscrito. Pero, ¿qué es lo fundamental de esto? Nosotros vamos a ver todo lo que es la cadena de valor. Oye esto. La cadena de valor de la microfinanza. Primero, ¿qué va a pasar con el regulador? ¿Qué está haciendo la superintendencia para apoyar a las instituciones que están en el sector? Es un primer elemento. Pero, ¿qué ha pasado? Una cosa, Franklin. Y perdona la interrupción, pero solo para acotar. Sin mercado no hay negocio, sea grande o chiquito. O sea, si tú no ayudas al mercado a que sobreviva, no va a haber negocio ni chiquito ni grande. Es muy importante que la gente entienda que sin mercado no hay negocio. O sea, que de verdad que me siento muy entusiasmada con tu criterio. Dale para allá. La primera medida que hay que asumir tiene que venir del regulador. Por ejemplo, la superintendencia de banco, en todo caso, que se regula a las instituciones de microfinanzas, tiene que flexibilizar, por ejemplo, para que estas empresas, para que estas instituciones de intermediación financiera puedan sobrevivir. Pero las propias instituciones microfinancieras han tenido que implementar una serie de medidas, una serie de acciones. Dar un periodo de gracia más largo, bajar la tasa de interés, negociar periodos de pago, que le permitan también, entonces, que los microempresarios le puedan pagar. Pero tenemos el gran problema, es que los microempresarios están en una condición calamitosa. No están produciendo, no están produciendo. Y fíjate, Franklin, que yo estoy viendo una contracción de precios en muchos aspectos, digamos, del ambiente de honorarios. O sea, de aquellas personas que prestan servicios. Porque en los bienes tangibles ya la manera explica con el tema del dólar, es otra cosa. Pero en tema de los honorarios, lo que se está tratando, como todo el mundo tiene menos presupuesto, porque la productividad se ha reducido, es limitar los gastos, limitar los presupuestos, reducir los costos en todo aspecto. Y muchas de estas microfinanzas que tienen que ver con honorarios, con servicios prestados, pues se están viendo también contraídos desde el punto de vista, digamos, de su presto en el mercado, de la capacidad de colocar la oferta. No, definitivamente. Hay dos cosas que están ocurriendo, Lili, interesantes actualmente. Y es la capacidad de negociación. La gente para sobrevivir han tenido que desarrollar capacidad de negociación. Porque tú dices eso, pero por ejemplo, ponte a pensar en los alquileres. El que tiene una empresa y tiene un local alquilado, no está produciendo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que negociar. Y el dueño del local también tiene que negociar. Entonces, la capacidad de negociación es algo que de alguna manera se ha ido implementando. Y el otro elemento en esa misma línea es, señores, la asociatividad ha sido fundamental ahora. Ayudarnos uno con otro, un microempresario con otro empresario ha sido fundamental. Y yo tengo una cantidad de experiencia, de gente que lo ha hecho, por ejemplo, en la zona colonial, que tengo un proyecto ahí trabajando. Ahí los microempresarios han tenido que aliarse unos con otros para poder sobrevivir. En términos de que, por ejemplo, en un momento determinado, cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia, los pequeños hoteles, de alguna manera con la lavandería, que era la que le lavaba la ropa del hotel, ¿entiendes? Le daba condiciones de pago, le daba, negociaba precios. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer en el campo de la microfinanza, porque lo que no podemos perder es el mercado. Claro. Oye, y hay que ajustarse tranquilo. En los tiempos, el horno no está para galletitas. Si usted tiene que bajar precios, si usted tiene que dar facilidades de pago, si usted tiene que bajar incluso tasas, que yo lo he mencionado, o que yo sé que eso no es muy popular ni muy político, ni mente correcta. Pero la pura verdad, estamos en tiempos calamitosos, donde todo cuenca, donde usted tiene que pensar en la capacidad y el poder adquisitivo del otro y en sostenerlo para mantenerlo como cliente cuando las vacas pasen. Digo yo. Y hay un elemento importante, Lili, que a mí me gustaría recalcar, porque lo estoy diciendo en algunos programas. Y es para la pequeña empresa, más formal que la microempresa. Yo creo que el Estado, el gobierno del Estado en este momento, debería tomar una decisión que para mí es trascendental, que es la eliminación de los anticipos. La eliminación del anticipo como instrumento de captación. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa ha sido la medida más poco política y que yo pienso que ha costado más caro, porque matar la gallina de los huevos de oro, que es la clase media, es una medida muy dramática, muy equivocada, y que tiene de verdad el colectazo, que tiene resultados a largo plazo. Fíjate que la flexibilidad, por lo que tú estás mencionando, Franklin, yo veo que es como la panacea, es la gran solución. Tenemos que ser flexibles con lo que te cobro, con cómo te pago, con cómo nos organizamos. Pregunto yo, en ese caso, ¿la flexibilidad es tanto de aquel que presta, le hace banco o le hace empresa, o del deudor? ¿Cómo funciona ese baile, ese baile? Oye, tú has hecho una pregunta interesantísima, brillante pregunta, porque la flexibilidad va en todos los sentidos y en todas las direcciones y en todas las magnitudes. Te estoy diciendo, por ejemplo, y esto es una publicidad gratis, Banco Ademi, Banco Ademi, que es un banco que da la mano. Banco Ademi tiene un cliente, por ejemplo, en la sursa, que el individuo tiene un colmado, y el colmado, aunque está abierto, ha reducido sus niveles de venta. Ademi no le va a decir, o cualquier otro banco no le va a decir, tú estás obligado a pagarme en la fecha que tienes que pagarme. No, le dicen, bueno, te voy a dar unos 30 días adicionales para que tú puedas, de alguna manera, devolverme. No estoy diciendo qué es lo que estás haciendo. Con la expectativa, Franklin, de que en esos 30 días el colmado pueda renacer, digamos. No, no, porque no. Tú sabes que fruto del COVID, nosotros los plazos son muy inciertos. No sabemos si son 30 días, 60, 90, 120. De verdad, ese es el gran problema. No, porque el tema de la flexibilidad es que es negociación a negociación. Eso no es una medida general. Porque, por ejemplo, yo tengo un préstamo en un banco, y el banco me dice, mira, nosotros podemos posponerte que tú pagues tu cuota y la pagas tres meses después. Yo hice un cálculo, tengo un razonamiento, digo, no, eso no me conviene. Yo pago mi cuota normal. ¿Por qué? Porque si tengo una extensión, después tengo que pagar tres veces lo que estoy pagando hoy. Sí, oye, me ha pasado hasta los clubes sociales, Franklin, que es una pena, de verdad, la miopía, y lo debo decir públicamente, es una pena la miopía, de verdad, de no entender que el mercado es lo que te va a dar negocio a largo plazo. Jeff Bezos le decía a todos sus accionistas en Amazon, olvídense de ganar dinero este año, aquí vamos a darlo todo. Y esa es la decisión correcta para mantenerse como un trillonario. Jeff Bezos. Yo te digo algo más, yo te digo algo más, la sobrevivencia, el que sobrevive en este tiempo, ya ganó. Ya ganó. No, esto es una carrera de resistencia y de sobrevivir, pero fíjate, lo que quiero decir es que, seriamente, el tema de las cuotas, de los intereses, no nos hagamos expectativas incumplibles, porque quizás yo quiero pensar eso, yo quiero pensar que el cliente que no me pagó en estos tres meses me va a poder pagar acumulativo y quizás prorragado en cuotas en los próximos siete meses del año, los que queden. Pero eso no es verdad, esa es la gran realidad, que no es cierto, no es cierto. Sí, pero ahí yo te digo lo siguiente, hay una realidad, hay una realidad, pero se ha demostrado históricamente y mundialmente que el microempresario paga. Porque el microempresario, lo único que tiene de garantía es su palabra. Entonces, obviamente, él no te va a pagar a dos meses, te va a pagar ahora seis meses, o te va a pagar un año, pero el tema es que haya flujo, el tema es que pague, ¿entiendes? Sí, pero no puede pagar los tres meses que no hizo nada. Yo pienso que la gran decisión es que esos tres meses, digamos, o el tiempo que sea del paro total, tenemos que buscarlo de la contabilidad, del deudor y del acreedor. O sea, olvidarme de todo el mundo sacrificar eso, porque seriamente, si no, no hay manera de sustentar el negocio a largo plazo. Que es lo que la gente, pienso yo, tanta gente inteligente, tanta gente poderosa, no se está dando cuenta y me mortifica. Si tú matas a la gallina de los huevos de oro, no te va a pagar ni un huevo. Y por eso nosotros estamos introduciendo este tema en lo que es nuestra escuela de negocio, que se llama CEDEN, que el jueves, como te decía, jueves 2, este jueves a las 7 de la noche, vamos a tener un invitado internacional que se llama Gonzalo, que viene de Bolivia a discutir el tema con nosotros. Y aquí vamos a tener también a lo que es el presidente de R2.000, que es Adrián Guzmán, que también va a hablar de lo que está pasando actualmente. ¿Es que tú vas a conectar con ese Zoom, Franklin? ¿A dónde tiene que dirigirse? Lo primero que tiene que ir a CEDEN, a CEDEN.com. En CEDEN.com. Es que llega E-D-E-N. Muy bien. Exactamente. Así, mira, como aparece ahí en la pantalla. CEDEN es cifras de escuela de negocio. Entonces, y tenemos aquí también al doctor Leonardo Perozo, que es un experto en temas de finanzas, que nos va a tratar el tema de lo que es el riesgo y el manejo de la liquidez. Oye, esto, ¿cómo manejamos liquidez? Porque hay una cosa interesante, Lili, que es un ejercicio que nosotros hemos hecho. Y es que cuando tú te pones a ver los pequeños negocios, aun cuando están en crisis, han podido reducir costos en un 40%. Porque obviamente tú no estás gastando en gasolina, tú no estás haciendo cosas que tú salías antes, gastos que tú hacías que no te agregaban valor al negocio. Todo eso tú lo estás eliminando y eso se puede ahorrar. Entonces, mi idea siempre con los microempresarios, haga un ejercicio de costos y cuando usted vea que le sobre, ahorre eso, no lo gaste. Ahorrelo. Y en poco tiempo usted verá que tendrá un fondo, que no es el fondo de pensiones, pero tendrá un fondo interesante. Claro. Para poder invertir. Y es verdad, Franklin, que la hoja es importante. Lo que pasa es que nos está dando mucho trabajo ahorrar. Mira, fíjate, por ejemplo, que los salones de belleza que usan tanto la energía eléctrica mencionaban que en estos meses que tuvieron cerrados, ya los salones entraron en la etapa dos ya a accesar, digamos, a la actividad económica. Pero señalaban que pagaron la luz como si fuera una cotidianidad, como si hubieran tenido la cantidad de clientes de siempre. Entonces, fíjate que a veces los costos y reducir los costos no es tan fácil decirlo como hacerlo, porque hay muchísimas estructuras de costos fijos que no nos permiten adaptarnos a la realidad de la venta. Entonces, es repensar muchas cosas de formas distintas, porque son tiempos de verdad de prueba. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero recuerda que lo que pasó con el costo de la energía eléctrica fue que yo no sé de qué manera las EDES establecieron un mecanismo de cálculo de consumo que a todos no subió el doble. Entonces, eso es otro tema. ¡Caramba! Lo dice producción aquí. Eso es para un próximo programa y nos faltó la JPP también. Gracias, Franklin. De verdad, siempre un placer. Pero el tiempo, tú sabes que nos traicionan en tele, pero volvemos a conectar. ¿Qué dices? Que invites a los banqueros al seminario. Está diciendo José Antonio aquí. Vayan todos para allá. Bueno, gracias a nuestro querido Franklin Vázquez y vuelo. Gracias a ti. Y sigue así con esa vibra y a defender las microfinanzas de República Dominicana. Vamos a una pausa y vamos de una vez. No te vayas, Franklin, porque ahora venimos a hablar de un proyecto que se llama Cultura Ciudadana. A través de esta cultura ciudadana podemos transformar también muchos de esos criterios y la verdad que en el país hay muchos flagelos, la violencia. Hay cantidad de cosas que podemos mejorar a través de crear una nueva conciencia de cómo relacionarnos. Qué bueno que tenemos Cultura Ciudadana y bueno, vamos a recibir a Cali Peña desde la vicepresidencia a la coordinadora del programa que viene a decirnos los logros que han logrado a propósito de esto. Y valga la redundancia. Así es que vamos a una pausa y regresamos de una vez. Gracias, Franklin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!